Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica el Redmi 12. Lo primero que necesitamos hacer es acceder a aplicación ajustes. Después de eso bajamos la lista hasta el final y más arriba abrimos a fin ajustes adicionales. Aquí igualmente tenemos que bajar la lista hasta el final y abrimos último a fin restablecimiento de fábrica. Y aquí más abajo pulsamos eliminar todos los datos, dibujamos nuestra pin patrón o contraseña que tenemos establecidos en nuestro dispositivo. Y aquí si queréis podéis hacer una copia de seguridad o por ejemplo podéis restablecer de fábrica sin hacer una copia de seguridad. Pulsamos a restablecer de fábrica. Aquí esperamos unos 10 segundos, aquí nos propone que eliminara todos los datos. También quiero pedir que vosotros guardéis todas las contraseñas, fotos en otro móvil porque va a borrar todo. A ver, y pulsamos siguiente y esperamos igualmente 10 segundos. Y después de eso pulsamos ok. Y esperamos hasta que se reinicie nuestro dispositivo. Y de esta manera ya tenemos restablecido nuestro teléfono. Y no os preocupéis si está, bueno, reiniciando mucho tiempo. Yo estaba esperando como mínimo 4 o 5 minutos. Así que no pasa nada y aquí pulsáis y configuráis todo de nuevo. Muchos que parar este video. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima.